¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Puérase de salida! ¡Órale, órale, órale! ¡José Flamell Sánchez! ¡Órale! Vas a tener que ser muy fuerte. No puedo creer cómo me dejaron salir antes. ¿Te lo ganaste por buena conducta? De verdad, muchas gracias. Hombre, que agradeces. ¿Qué vas a hacer? Pues buscar trabajo y buscar a mi hija. Nomás no vayas a hacer ninguna tontería, ¿eh? Estás en libertad condicional. Y si te agarran, te entamban 15 años. No, no, si nada más quiero saber cómo está. ¿Qué hace? Ayer cumplió 13 años, ¿sabes? Pues claro que me acuerdo. Si yo estaba ahí cuando nació. Eres una gran amiga. No, tú también. Además, te mereces tu libertad. Te mereces otra chance. Mira, te anoté el teléfono de mi hermana. Sabe que la vas a llamar. Te va a estar esperando. Ya ves. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Quién está? Ya, agarra tus chivas. José Pina Sánchez, gale. No me firma, por favor. Aquí están. Vamos. Vaya con mamá. Vaya con mamá. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Señorita, ¿por qué me la entretienes tanto a la señora? Ay, bueno, tú qué desesperado. Bueno, yo estaba acá afuera. Oye, ¿no le iba a dejar en ayunas que se tomara su lechita? ¿Me guardaste algo, menudo? ¿Qué tal, señorita? Perdón, buenos días. Buenos días, Julián. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. ¿Qué quieres? Así que te fuiste a echar tus tacos, ¿no? Ay, ya, puerco. ¡Me la cuidas! ¿Qué? Hola, ¿vienes por el puesto de cocinera? Pásate, es por acá. Ay, necesito ayuda desesperadamente. Yo no puedo con todo. La antigua cocinera se jubiló, ya no está con nosotros. Bueno, pero tú tienes experiencia, ¿verdad? Bueno, trabajé por diez años en una cocina y, pues, he hecho comida para mucha gente. Ah, bueno, ¿y por qué te saliste de allí? Porque cerraron. Y, bueno, pues, me quedé sin chamba. Como tantos otros en estas épocas, ¿verdad? ¿Traes cartas de referencia, no? No. ¿Cómo que no? No, bueno, pero las consigo y, pues, las traigo. Bueno, eso lo vemos después. Mira, te ves confiable. Me voy a dejar guiar por mi intuición, ¿eh? ¿Y qué? ¿No me tengo que entrevistar con la patrona? No, la señora Graciela, pues, todo me lo deja a mí. Es que ella no se quiere mezclar en cosas de la servidumbre. Además, nunca viene para acá para la cocina. Bueno, pero, sí te quedas, ¿verdad? Sí, sí te quedas. Ay, qué bueno. Mira, no vas a tener mayor problema. Vas a tener que cocinar para muy pocos, ¿no? Como allá en tu otra chamba, ¿verdad? Somos repoquitos. La señora Graciela. Ay, la niña Marcela, que es un sol, ya la verás. Bueno, también está la señorita Andrea. Ella es amiga de la familia. ¿Y ella vive aquí? Dice que, ¿eh? Mira, vino por unos días. Y resulta que ya se instaló, ya tiene tiempo. A veces se va de vacaciones, regresa, va y viene. Así se la pasa. Ella es un tanto especial. Con ella sí vas a tener un poquito de problemas porque, pues, bueno, se pone a dieta cada rato. Sí, siempre lo fue. ¿Cómo? Digo, siempre, pues, siempre que uno anda a dieta porque, pues, se cuida. Es que está de moda, ¿verdad? ¿Y la niña Marcela? ¿Qué tal conmigo? Ay, no, ella es un sol. Fíjate nada más, nunca le pone un pero a nada. Es tan tierna, tan dulce. Yo no sé a quién se parece, ¿eh? Porque definitivamente a la señora Graciela no. Para mí que se parece al papá. Que paz descanse. Mira, te voy a contar algo, nada más para que lo sepas, ¿eh? Resulta que, pues, la mamá de la niña Marcela es una asesina. Mató al papá de la niña Marcela, fíjate nada más. No te angusties, ¿eh? Ella está en la cárcel y por lo que se ve, yo creo que va a quedarse ahí unos 15 años. Permite. Sí, señora Graciela. Sí, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo no? De enseguida subo. Sí. ¿Sabes qué? Acompáñame rapidísimo. Te voy a enseñar el cuarto. Vente. Y de una vez te voy a dar unos uniformes. Porque aquí hay que andar uniformada, ya sabes. Señora. ¿Por qué pagaste tanto? Es que estaba allá abajo entrevistando. Ay, mira, ya, por favor, que lleva esto a la tintorería. Toma, aquí está el otro. ¿Qué, ya entrevistaste a alguien o qué? Sí, le estaba diciendo que entrevisté a la nueva cocinera. Ay, por fin vamos a comer algo decente en esta casa. Ay, señora. ¿Y qué pasó? ¿Tiene referencias? ¿Sabes que no me gusta meter a cualquiera aquí en la casa? No, por supuesto que sí, señora. Lo que pasa es que la dejé allá abajo. Si quieres, se la subo. No, no, después. Después me la enseñas. Ahora tengo mucha prisa. Y dime, ¿Julian ya regresó de llevar a la niña a la escuela? Ya no debe de tardar, señora. Bueno, yo voy a salir, me voy al club. Después tengo una reunión en el patronato de la fundación. Señora, mire, no es que salga metiche, ¿verdad? Pero ya ve que fue cumpleaños de la niña. Ah, ya, 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 por favor. ¿Por qué no le hacemos? Ya, ya. Sé muy bien que ayer fue el cumpleaños de mi nieta. Y ya te lo dije, que tengo una sorpresa preparada para ella el fin de semana. Ya lo hablé con ella y no tiene ningún problema. ¿Cuál es tu problema? Ay, pues un pastelito. No le quita nada. Prendemos las velas, hacemos algo así. No le quita nada. Buenos días. Graciela. Ay, pues estás lista. Ahora, perdóname. Mira, qué barbaridad es tardísimo. Guarda los diez aretes, ¿eh? Porque luego se pierde. ¿A qué hora haces tu masaje? A las nueve. Ay, pero no te preocupes. Mira, Jordi va a ser una excepción. Vamos, pues, yo espero. Ay, Jordi va a ser una excepción. Ay, no te preocupes. Ay. Ay, santo niño de Atocha. Dios guió mis pasos hasta aquí. Ayúdame, por favor, en este nuevo camino. ¿Cuántas veces que te pedí volver a ver a mi hija? Está bien lo que estoy haciendo. Solo quiero estar cerca de ella. No sé lo que le habrán dicho de mí, pero ya me di cuenta que en esta casa soy la asesina. Así que te pido que intercedas ante Dios por mí. Y le pidas ayuda para limpiar mi nombre. Padre del Hijo del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Algo? No. Bueno, sí, 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 sí pasó. Resulta que hace unos días fue cumpleaños de la niña Marcela. ¿Y tú crees que ni siquiera un pastelito le hicieron? ¿Cómo va a ser? No. ¿Pero por qué? ¿Que no la quieren? ¿La tratan mal? Ay, no, no, al contrario. Para la señora Graciela, la niña Marcela es su vida, es su motivo de vivir. Lo que pasa es que la señora piensa que es mejor llevársela de shopping. Hazme el favor en lugar de hacerle un pastel. Además, una cosa no quita a la otra, ¿no? Y se la lleva de shopping. ¿Y qué tiene que le hagamos un pastelito? ¿A quién no le gusta, pues, soplarle a las velitas, darle la mordida, que le canten las mañanitas, ¿no? ¿Y qué le digo? ¿Y qué se enoja? Y ya después ni caso me hizo, hazme el favor. Pero eso lo arreglamos ahorita. Ay. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? Pues un pastel. Un pastel. Para Marcela. Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Y la comida qué? Son dos menús, ¿eh? Acuérdate. Mira, tú ni te preocupes, yo me encargo de todo. Ándale, vete a tus quehaceres. Ah, sí, ya, de plano. Acuérdate, ándale. Ándale, nada más que al chava. Huele muy bien. ¿Qué es? Es pollo con vegetales. Todo se ve muy rico. ¿Tú eres la nueva cocinera? Sí. Yo soy Marcela. Hola, Marcela. Yo soy fina. Qué bueno que te contrataron por fin. Estábamos a merced de marga con la comida. Y eso puede ser peligroso. Ándale, ya te oí, Marcela. Vas a ver, ¿eh? Ya sabes que te quiero igual. Ahí está, niña. ¿Cómo te fue a la escuela? Muy bien. Hoy tuve examen de matemáticas y saqué diez. Oye, si es mi niña, ¿no te digo? Hola. Hola. ¿Nadie me va a presentar? Perdón, ¿eh? Ella es fina, nuestra nueva cocinera. Hola, mucho gusto, Julián. Sí, mucho gusto. Tengo cuidado con este, ¿eh? Porque se cree todo un galanazo. Moro de hambre. Ya vamos a comer. ¿Y la niña come aquí? Sí. Marcelita siempre come con nosotros. La señora Graciela siempre llega tarde. Y bueno, la señorita Andrea... No, hombre, ella siempre anda en sus tratamientos de belleza y esas cosas. Mmm, para lo que le sirven. Es muy guapa. Por fuera. A ver, Marcelita, no seas así. Ella te quiere muchísimo. Y además es tu madrina, la tienes que querer. ¿Es tu madrina? Sí. Mi abuela no tuvo mejor idea que esa. Pero Marga tiene razón. No debo hablar mal de ella. Y sí la quiero, pero a veces se me hace tan rarita... Marcela. Mejor comamos, que muero de hambre. Y la verdad es que todo se ve riquísimo. ¿Verdad? Pero la verdad ya quiero probar ese pastel que veo por ahí, ¿eh? Ay, ya no me dio tiempo de esconderlo. Mira, la verdad es que te pensamos hacer un pastelito por aquello de tu cumpleaños. Y que no se pase así nada más. Queremos celebrar pues que ya estás muy grandota, que estás sanota, que estás muy bonita. Y bueno, que Fina se pone guapa y que te hace tu pastel como la ves. Gracias. Gracias, Fina. Las pastillas. Fírmela. ¿Josefina Sánchez? Ahí está. Lo siento, José, pero me la tengo que llevar. No, todavía no. Pero es que está su abuela esperándola. No. Ay, José. Ay, mi amor. Te amo muchísimo. Y tu papá desde el cielo también. Y te prometo que voy a luchar porque algún día volvamos a abrazarnos otra vez. José, perdóname. ¿Qué tal la tengo que llevar? No. ¿Estás bien? Sí. Es que me acordé de mi hija que está en el pueblo. ¿Tienes una hija? Sí, sí. ¿Y con quién la dejas? Pues con la familia de su papá. Ahí me la cuidan. Ah. Pero comemos, ¿no? Sí, sí. A ver, ya. Espérame. Ya, esta chiquita. Fírmale. Espérame. Ahí te la dejo. Quietecita. Bueno. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metiste? Mi hermana me dijo que no llegaste nunca. ¿Dónde estás? En casa de Graciela Tarragona. Necesitaban una cocinera y fue todo tan rápido que sentí que era una señal, así que acepté. ¿Estás completamente loca? No puedes estar metida allí. Es que puede ser una oportunidad. Necesito saber la verdad de lo que pasó. Laura, estoy cerca de Marcela, ¿no sabes? Es preciosa. Es una niña tan buena. Le hicimos un pastel y estaba tan feliz. Sí, 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 sí. Y mira, entiendo perfectamente que quieras estar cerca de tu hija. También me da mucho gusto que esté bien, pero salte de esa casa, es muy peligroso. Si te cachan, te van a entambar. Laura, viene alguien. Tengo que colgar. Te vamos a ir. Es que está aquí. ¡Josefina! ¡Escúchame! ¡Josefina! No pasa nada. No, ¿por qué no nos regresemos a la camerita? No. ¿Cuándo te vuelvo a ver? No sé. No podemos dejar que nos descubran. Te imaginas si mi tía Graciela me ve, bueno. ¿Crees que me importa? A ti no, porque no tienes nada que perder. Ellos sí, hay mucho. No. ¡Josefina! ¡Guantarte a mi hijo, Matita! ¡Josefina! 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 ¿Por qué mataste a mi hijo? ¡Asesina! ¡Josefina! ¡No! ¡Josefina, por favor, no! Hola, preciosa. ¿Qué pasó? ¿Va a desayunar? Pues, ¿qué hay? Huevos. Pan. Leche. Julián. Deja de atosigar a Fina, porque tú te puedes esperar. Sí, tú. Además, Fina tiene que llevarle el desayuno a la señora Graciela. ¿Yo? Sí, por favor. Mira, yo tengo que planchar esta blusa. Es urgente. Se me olvidó. Y apúrate, mamacita, porque sabes que está de mal humor. Córrele. Sí. Gracias. ¿Me creas que no me doy cuenta de que ahí nada más le andas echando ojo a la pobre de Fina, eh? Es rara, ¿no? Digo, como que oculta algo. Rara. Yo creo que más bien como que no te pela, ¿eh? Deja eso. ¿Ya ves cómo no todas caen redonditas como...? Hay alguna, nada más. Hay alguna. Ya ni me digas que nada más que te metes en problemas. Nada más me divierto, pero no soy mala persona, ya lo sabes. Pues por eso no estás de patitas en la calle. Pero la verdad, ten cuidado. Fina es casada. ¿Eso te dijo? No, no me lo dijo. Pero tiene una argolla de matrimonio. ¿No te das cuenta? Además, hace rato dijo que tenía una hija. ¿Y? Yo no me fijo en eso. Pues deberías de fijarte. Sí, ya no te metas en problemas. Sí, único. Te enfrentas a doña Graciela y, pues, que se descubra todo. Ay, ya sabías, ¿no? Esta locura no iba a durar mucho. Ay, Marcela. Ay, pues, que sea lo que tenga que ser. Ay, santo niño de tocha, santo niño de tocha, ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame. Bueno, frías, Fina. ¿Es para mi abuela? Sí, mi abuela. Ah, yo se la doy. ¿Sí? ¿Te pasa algo, Fina? No. ¿Estás pálida? No. ¡Marga! Bueno, con permiso, niña. Sí. Gracias. ¡Marga! ¿Y es a quién esto? Es Fina, la cocinera. Ah, no, yo quiero a Marga. ¿No sabes dónde está? No. Buenos días, mi amor. ¿Ya es todo para tu abuela? Sí. Ok. Buenos días, abue. Ay, mi vida, buenos días. Qué gran sorpresa, mi muñeca. Me encontré a Fina en la entrada y le dije que yo te lo traía. Pues, qué linda sorpresa, mi amor. Eres una muñeca. Y dime, ¿ya estás lista para el gran día? Sí. Abue, ¿te acuerdas de lo que hablamos en mi cumpleaños hace un año? ¿Y el año anterior y el anterior? No podemos pasar este día en paz. Mira, mejor dime, ¿qué vas a quedar en el gran día? Ya sabes lo que quiero. Quiero que me lleves a conocer a mi mamá. Mi amor, ¿sabes que no me puedes pedir eso? Pero tengo derecho. Pero ella no. Ella es una asesina. Entiéndelo, por favor. Mató a tu papá. Ay, conmigo, mi reina, por favor. Abue, no quiero que sufras. Perdóname, perdóname, ¿sí? Claro que te perdono, mi reina. En realidad, tú no tienes la culpa de nada. Pero, por favor, muñeca, no me pidas eso. Pues dicen que la encontraron con las manos en la masa, que estaba toda ensangrentada, con el cuchillo en la mano y que el señor Alonso estaba allí, muerto. Pero no lograron verla acuchillarlo. Capaz que ni fue ella. ¿Y entonces quién? Ella tuvo que ser. Ella es la que tenía todos los motivos para hacerlo. Por lo de la señorita Andrea. ¿Qué de la señorita Andrea? Bueno, pues que la señorita Andrea dice que el señor Alonso toda la vida estuvo enamorado de ella. Y que, bueno, eso no lo pudo soportar la esposa y que por eso lo mató. Ay, no. Pero eso es absurdo. No puede ser. Ay, mi amor, qué carita. ¿Qué tienes? ¿Le dijiste otra vez? Sí, y de nuevo dijo que no. Pues mira, mi amor, no te pongas triste. Tu abuela te quiere muchísimo, ¿eh? Y ella sabe que es lo mejor para ti, ¿sí? Sí, ya lo sé. Bueno, pues entonces le voy a llevar la camisa, ¿sí no? Siéntate bien, mi amor. Ahí estás. A ver, ¿te hago de ensignar? No tengo hambre. ¿Pero por qué? Nada puede ser tan malo a tu edad como para quitarte el hambre. Además no puedes despreciar mis increíbles quesadillas. Es muy importante para ti, ¿verdad? Sí, es mi máximo deseo. Ay, mi vida, pues ya sé. ¿Por qué no le pides al santo niño de Atocha? Es el santo patrono de los prisioneros y de aquellos que están atrapados en un sistema jurídico injusto. Inmigrantes, víctimas de delitos y de malas condiciones económicas, laborales. Lo llaman también el patrón de los desamparados o los abandonados. Es bien milagroso. Pídele tu deseo. ¿Cómo? Bueno, para que el santo niño de Atocha te escuche, primero tienes que rezarle a su mamá. Una de María, ¿te lo sabes? Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo niño, por favor, ayúdame. Quiero conocer a mi mamá. Yo sé que no se portó bien y que nadie la quiere, pero yo sí quiero conocerla. Quiero saber qué pasó. Quiero que me cuente por qué mató a mi papá. Fina, ¿no sabes dónde está la niña Marcela? Ah, está en mi cuarto, por. Ah, es que le está esperando a su abuela. ¿Qué hace en tu cuarto, eh? Pues le está rezando al santo niño de Atocha. Ah. Voy por ella. Sácate, ¿qué? Eh, buenos días, buenas tardes, ¿o qué? Hola. ¿Y por qué estás tan contenta, eh? Eh, ¿sabes qué, Julián? Mira, lo único que podemos ser es amigos, pero en el plan ese del que te insinúas no me interesas para nada. Así que, calmadito, ¿eh? Ok. Yo nada más quería... Sí, señorita André, perdón. ¿Qué, la traigo de acá? Te estoy buscando. La señora Graciela ya se quiere ir. Oye, ¿sabes dónde está Marcela? Te estoy hablando. Te hablan a ti. ¿Qué, si viste a la niña Marcela? Aquí estoy, tía. ¿Ya nos vamos? Sí, mi amor. Tu abuela te está esperando. No te debes de llevar tanto culo a servidumbre, ¿eh? Julián, tú también te vas. Tú debes llevarte tanto con la servidumbre. Ni le hagas caso. Ya verás, mi reina, te voy a llevar a una tienda lindísima. Te va a encantar. Vas a ver unas cosas hermosas, preciosas, muy lindas para ti, mi vida. ¿Tú qué te traes con Fina? ¿La conoces? No, eso es impertinente, Julián. Graciela. Sí, dime. Julián, por favor, ¿dónde andas? Aquí, señora. ¿Qué pasó, André? ¿Qué pasaría si... si esa mujer sale antes? No, no sé. No lo creo. Además, lo que hizo fue brutal. Sí, yo sé, pero puede suceder. ¿Por qué no te asesoras con tus abogados? Hace años que yo no hablo con los abogados que llevaron el caso. ¿Qué pasa? Ok, pero yo sugiero que te pongas en contacto con ellos. Imagínate que regresa y se quiere llevar a la niña, a nuestra niña. Por supuesto que eso no va a suceder. ¿Cómo crees? Vámonos. ¿Te pasa algo? Hace rato estabas bien contenta y ahora mírate, te quedaste bien seria y muda. No, nada. Es que estoy cansada. Y si quieres ya vete a dormir. Cuando lleguen, si quieren cenar, pues yo les sirvo. Dejé preparada una cena ligera. Pero no es necesario. No te preocupes, yo ya me conozco el ritmo de esta casa. No estoy cansada. Anda, vete. Sí, bueno, pues gracias. Deja esos trastos, yo los lavo. Ya vete, ándale. Eres un amor. Prometo compensarte. Buenas noches. Ándale, que descanses. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy? Y si Andrea me acusa, ¿por qué no lo hizo enseguida? Ay, ilumíname, santo niño. No quiero separarme de mi hija. Ya te puedes ir a dormir. Ya se fueron a acostar. Oye, Marca. Siéntate. Bueno, siéntate. ¿Qué sabes tú de fina? Ella te dijo lo de la carta de referencia. Mira, yo no quería mentirle a la señora. Estaba yo desesperada con toda la chamba sobre mis hombros. Necesitábamos una cocinera, a ti te consta. Así es que, pues, por eso la... Marca, Marca. No estoy hablando de eso. Ah, no. ¿No la viste hoy con Andrea? ¿La señorita Andrea? Ay, la señorita Andrea. Ok. No me importan los títulos. Es que pasó algo muy raro. Es como si se conocieran. ¿No las viste? Cuando estaban juntas, echaban chispas. Pues no, no me fijé. También puede ser que se hayan caído mal, ¿no? Ya ves que la señorita Andrea, pues, no es nada fácil. Pero no, no estoy hablando de eso. Es... No. Estoy seguro que se conocen de antes. No, pues, eso sí es bien raro. Ay, señorita Andrea. ¿Qué haces aquí? Señorita Andrea. Josefina, ¿sabes que te reconocí desde el primer momento, no? ¿Qué haces tú aquí? ¿Te escapaste de la cárcel? No. Salí por buena con comportamiento. Ay, tan buena como siempre. Y como siempre como chacha, ¿verdad? Ese papel no lo puedes dejar. ¿Qué vienes a buscar? ¿Tú sabes por qué estoy aquí? Sí, claro. La niña. Ella está bien. ¿Para qué le quieres arruinar la vida? ¿Sabes lo que va a sentir cuando se entere que tú, la sirvienta, eres su mamá? ¿Aparte de la asesina de su papá? Yo no lo maté. Yo amaba a Alonso. Íbamos a tener una hija. Alguien estuvo ahí antes que yo. ¿Por qué nunca me creyeron? Por favor, Josefina, no puede ser que sigas con el mismo cuento. No te creímos porque estás loca. Siempre has estado loca. Yo no estoy loca. Por supuesto que yo no estoy loca. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién eres? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te tardaste tanto? Te mandé mensajes y no me contestaste. Me quedé sin crédito. No le pude poner qué se te ofrece. Nada, ven. Te extrañé. Andrea, mira, yo no estoy de humor. Aparte me trataste muy mal. Sí, ya sé. Y te pido una disculpa. ¿Sabes que no nos pueden cachar? Bueno, ya. ¿Y si se enteran qué? Pues no es conveniente para mí en este momento. Ya, cambia la cara, ¿sí? Además, necesito que me hagas un favor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Ahora cómo se lo explico a la señora Graciela? ¿Cómo le digo que contraté como cocinera ni más ni menos que a la asesina de su hijo? ¿Cómo se lo explico? No, no lo maté. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Y bueno, ¿cómo le voy a decir a mi niña esto? ¿Qué le voy a decir? Mira, por lo menos escúchame. Déjame contarte lo que sucedió. Alonso y yo éramos muy felices y ¿cómo no? Sí, nos acababan de decir que íbamos a ser padres. Yo había ido al médico y confirmó que estaba embarazada de cinco semanas. Moría por darle la noticia a Alonso. ¿Dónde está? Alonso. Alonso. Ay, ya no juegues. ¿Dónde estás? No, Alonso. No. ¿Qué pasó? Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Y el anillo? Ya morí el anillo. Alonso. 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 ¿Qué es esto? ¡Asesina! ¡Asesina! Inseguida llegó la policía. No sé quién les avisó, pero de pronto el lugar estaba lleno de gente. Me arrestaron. Y esa misma noche la pasé en la cárcel, la que pensé que iba a ser la noche más feliz de mi vida, resultó un infierno. Graciela, Andrea, todos me acusaban. Por más que traté de explicar que habían sido ladrones que se habían llevado la argolla de matrimonio de Alonso, nadie me creyó. O nadie quiso creerte. Graciela nunca me quiso. Ella prefería a Andrea. Era de su clase. Yo pagaba mis estudios trabajando de mesera y ahí nos conocimos Alonso y yo. El caso que me dieron 30 años por homicidio premeditado y Marcela nació en prisión. A ver, yo, yo como sé que todo esto es verdad, que tú no lo mataste. Tienes que creerme. Bueno, entonces, ¿por qué la señorita Andrea no le dijo nada a la señora Graciela? No lo sé, para torturarme. No sé. ¿Y por qué quieres que la corran? Nada, porque me estoy mal. Sabía que había algo desde que las vi hoy en la mañana. Echaban chispas. Sí, por ti. Estás celosa. Pues sí, no me gusta que una mujer como esa esté cerca de ti. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo para que la corran? Pues no sé. Sedúcela. No, 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 mire, mira, no lo voy a hacer. No es mala persona, es rara, sí, está loca, pero cocina muy rico y no vas a... No, no, no. Además, tiene familia, tiene una niña. ¿Ah, sí? Y no vas a correr a una persona que tiene una familia que mantener, ¿o sí? Eso es muy mala onda de ti. Bueno, ya, ya vete, por favor. Ah, ¿me corres? Sí, ya se me quitaron las ganas, ya. Ándale, ya vete. ¿Qué? Te levantaste temprano. Sí, más bien no podía dormir. Entiendo. Yo estuve pensando toda la noche y... ¿y? Te creo. Te creo cuando me dices que tú no lo mataste. No sé por qué, pero te creo. Gracias. También me quedé pensando en lo del anillo. Dices que no lo tenía y que siempre lo llevaba. Mira, nunca se lo quitaba ni para bañarse. Alonso mandó grabar los anillos con nuestros nombres y la fecha en que nos conocimos. Es que no sé qué es, pero... pero algo me salta con lo del anillo. No logro recordar. Mira, inténtalo. Puede ser importante. Buenos días. Ay, mi vida. Tú también te levantaste temprano, ¿verdad? Sí. ¿Hablaban de anillos? Sí. Fina me mostraba suyo de bodas y yo le decía que a mí nunca nadie me había dado un anillo de matrimonios. Uy, pues estás como mi madrina Andrea, solo que a ella sí le dieron un anillo. Yo no le he visto ningún anillo. ¿Y tú cómo sabes? Es que traí uno colgado al cuello, pero cuando se vaya siempre se lo quita y lo deja en su tocador. Varias veces lo he visto. Cuando le pregunté, ¿quién se lo había dado? Me dijo que se lo había dado un novio antes de irse para siempre. Vaya novio, ¿no? ¿Y no te dijo el nombre del novio? No, dice que fue uno después de mi papá, pero yo no le creo porque sé que siempre estuvo enamorada de mi papá. Pero este tema me pone triste. Ya, mira, no hables de eso. ¿Quieres desayunar? Ajá. Sí. Y también quería traerles esto. Es el santo niño de Atocha. Lo vi ayer en una tienda de antigüedades. Es precioso. Sí. ¿Podemos ponerlo aquí? En la cocina, con un altar. Sí. Bye. ¿Sí? Sí, señorita Andrea, aquí está. Ahorita le digo que suba. Sí, ¿cómo no? Marcela, es tu madrina que si subes un momento, por favor. Sí, ahorita regreso. Sí. No te preocupes, no le va a hacer nada. Ay, no puedo creerlo. Andrea tiene el anillo de Alonso. Bueno, ¿y no crees que se lo pudo haber dado? Ay, ¿para qué? Sí, tienes razón, ¿para qué? Mira, estoy segura de que Andrea mató a Alonso. Ay, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Sí, Marcela tiene razón, ella nunca olvidó Alonso. Si yo no me hubiera cruzado en su camino. Necesito ese anillo, comprobar que es el de Alonso. Bueno, quizá cuando se esté bañando yo puedo entrar de alguna forma y... no, yo no quiero que te arriesgues por mí, lo voy a hacer yo, pero primero tengo que conseguir algo. ¿Qué? Tengo que salir, ¿me cubrirías un rato? Mira, el desayuno ya está listo y yo regreso antes de la hora de la comida. Sí, no te preocupes, pero... pero que tienes que conseguir. Ya vas a ver. ¿Dónde te habías metido? ¿Me tenías con el Jesús en la boca? Ay, perdón, es que han pasado muchas cosas. Pero es que no te puedes desaparecer así como así, sin dejar ni siquiera un teléfono donde encontrarte. Pero si ya te dije dónde me estoy quedando, además solo tengo tres días de haber salido, ¿no? Pero es que estás en libertad condicional, tienes que estar a disposición de la oficina, si te... Creo que ya sé quién mató a Alonso. ¿Quién? Todavía no te puedo decir. ¿Qué? ¿Por qué no me puedes decir? Porque al final de todo tú eres policía y... ¿Qué tal si me equivoco? Bueno, ¿qué necesitas? Mira, necesito mi expediente, el expediente de Alonso y el forense. Pero pues todos esos documentos los tienen tus abogados, ¿no? Ay, ¿cuáles abogados? Si no tuve mi juicio. Los abogados eran de la señora Graciela y ellos no me van a dar nada. Vamos, déjame ver qué puedo hacer por ti. Gracias. No, 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 espérate. Dije déjame ver qué puedo hacer, no que te lo prometo. Pero, por favor, mantente comunicada. Sí, mira, voy a dejar el teléfono de donde me estoy quedando. ¿Eh? Pues, pregunta por la señora Marga. ¿Marga? Si yo no estoy, ella sí me va a dar un mensaje. Bueno. Oye, ¿cómo está tu hija? Ay, pues está hermosa. Ya he estado una señorita, pero, bueno, no, sigue siendo una niña y aunque pase el tiempo, para mí va a seguir siendo mi bebé. No sospecha nada, no sabe. No, pues ni lo más de Dios. Mira, primero tengo que limpiar mi nombre y ya estoy en camino de eso. Ya después veo cómo se lo digo. Ay, bueno, ella va a entender. Ojalá, ¿qué es? Cuídate. Sí. Ay, ¿no me llamó nadie? No, nadie. ¿Y Julián? Me viene trayendo a los demás. Está muy simpático y chistocinto últimamente. ¿Quién sabe en qué andará? Ay. Buenos días. Buen día, señorita Andrea. Como ya volvimos a señorita Andrea. Creo que es lo más apropiado. Sí. Te extrañé. Pues yo me di cuenta que esto no tiene sentido. Con permiso. Abuela, ¿por qué no hay fotos de mi mamá en esta casa? Ay, mi vida, tienes que elegir el momento en que más me duele la cabeza para preguntarme esto. Perdona, pero se me hace extraño. Ay, hijita, lo que pasa es que las destruí todas. Una por una las rompí. ¿Y ella es bonita? No sé, no sé cómo esté ahora, hija. ¿Pero cómo era? Pues de cabello oscuro, mi reina. ¿Y los ojos? Ay, negros. Ay, tú lo sacaste a tu papá, mi cielo. Por cierto, tienes mucho de tu papá porque ella era así como muy... ¿Qué era? Bueno, algo delicado. No era de nuestra clase, mi reina. Pues yo no creo en eso. Y la verdad, me encantaría conocerla. No hay derecho que no me hayas dejado ni una sola foto de ella. ¿Qué has hecho, Graciela? ¿Qué has hecho? Tú me dijiste que el santo niño de Atocha era muy milagroso. Y por supuesto que lo es. Pues a mí no me da lo que le pedí. Pero no puedes perder la fe. El santo niño de Atocha siempre alimentó a los presos que no tenían. ¿Quién les llevara alimento? A mí también me alimentó muchos años. Él no permitió que yo perdiera la fe ni la esperanza. Pues a mí no me escucha. Estoy segura de que sí, chiquita. Entonces, ¿por qué no hay una sola foto de mi mamá en esta casa? ¿Por qué no me dejan ir a verla para preguntarle yo misma por qué mato a mi papá? Marcela. ¿Qué? ¿Es la verdad? ¿Eso le pediste? Conocer a tu mamá. Sí. Bueno. Ah, sí, un momento, por favor. Josefina, es para ti. Sí. Ven, mi niña, tranquilízate. Desahógate conmigo. Órale, aquí te espero. Ay, ¿por qué viniste hasta aquí? Me hubieras dicho para verte en otro lado. No te preocupes, hombre, me viene la poderosa. Aquí está todo lo que necesitas. Luego los ves con calmita. Ya me tengo que ir, ¿eh? Cuídate. Sí, gracias. Yo te llamo para ver cómo va todo. Órale. ¿Y Marcela? La mandé a su recámara. Le estoy preparando un té, estaba muy angustiada. ¿Esos son los papeles? Sí. Aquí se describe lo que encontraron en el lugar del asesinato. ¿Y tú qué vas a hacer? Ahora tengo que encontrar el anillo. La señorita Andrea está en su cuarto. No debe de tardar en meterse a bañar. ¿Y Marcela? ¿Va a estar bien? Mira, si le pasa algo, tú la vas a cuidar. Ella solo necesita a su mamá y saber qué fue lo que pasó. No es la primera vez que entra en crisis. La conoces tan bien. Hasta me dan celos. Bueno, la conozco desde que era una pirinola y apenas así caminaba. Un día vas a tener que contarme todo eso. Yo me lo perdí. Prométeme que no vas a hacer nada que lastima a Marcela. Nunca te lo perdonaría. Jamás haría algo que le dañe a mi hija. Lo sé, pero tenía que decírtelo. Suerte. Gracias. Por favor, te necesito más que nunca. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Puede besar a la novia. Creo que tu libertad está por acabar, ¿verdad? Ladrona. Ladrona, yo... Ahora no me queda duda que aquí la única ladrón eres tú. Mi asesina, tú no mataste. Mira, si no iba a ser mío, no iba a ser de nadie. Pero no, él me lo regaló a mí. Quería que yo lo tuviera. Eres una mentirosa. Como quieras. Pero a mí me van a creer. ¡Auxilio, Julián! ¡Julián! ¡Lo están robando! No, si ya no te vas a salir con la tuya, fíjate. Vamos a ver. ¿A quién crees que le van a creer, eh? A mí. Eso lo vamos a ver. Espérale. ¿Qué pasa? Me está robando. La encontrará robando mis cosas. ¿Qué es lo que ocurre aquí, Andrea? Es ella, me está robando. Pero, ¿tú qué haces aquí? Ella, ella es tina, señora. Es la nueva cocinera, señora. No, ella no es cocinera. Marcela, por favor, vete a tu cuarto. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Julián, llama a la policía. Sí, Julián, llama a la policía. Hay algunas cosas que seguro que van a querer saber. ¿Qué cosas? Por favor, vete a tu cuarto. No quiero, quiero saber qué pasa. Por favor, me estaba robando. Eso es lo que pasa. ¿Y este anillo? Pues no seas tuyo. Seguro se lo robaste a alguien más. Tú lo tenías desde el principio. Eso no es cierto. Este anillo era de Alonso. Ella se lo robó después de matarlo. ¿Estás loca? ¿Eh? ¿Estás loca? Tú tenías ese anillo desde siempre. Siempre lo has tenido tú. No es cierto. Andrea lo tenía colgando de su cuello. ¿Cómo no pudiste hacerme esto, Andrea? No, tía. Esto tiene una explicación. Ella, ella se quiere vengar de mí. ¿Y por qué me iba yo a querer vengar de ti? Porque Alonso me amaba a mí. Siempre me amó a mí. Julián, por favor, llama a la policía. Sí, señora. Una cosa sí te digo, Andrea. Puede ser que a mí no me gustaba Josefina para mi hijo, pero lo conocía muy bien. Y si de algo estaba yo seguro es que a ti nunca te amó. No. Él la amaba, Josefina. ¿Mamá? Deja. ¿Ya se la llevaron? ¿Quién lo iba a imaginar, no? Caras, ven. Yo siempre supe que mi mamá era inocente. Gracias, mi hijita preciosa. Si me hubiera sabido, los años que pasé en la cárcel hubieran sido más felices. Lo peor fue perderme tu vida, tus primeros años. No te preocupes, Fina. Yo te voy a contar todo. Yo también quiero acabar. Abuelita, ¿estás bien? Sí, mi reina. Y si te me perdonas, voy a estar mejor. Por supuesto que te perdono. Tú no sabías. Pero debí imaginármelo. No quise escuchar. Les doy una disculpa a las dos. Espero con esto poder enmendarme un poco. ¿Qué es? Ay, esas fotos que tanto deseabas ver, ¿te acuerdas? Te mentí, mi reina. No las rompí. Mira. Rompí algunas, pero mira. Luego las pegué. Decidí guardarlas. Finalmente son testimonios de una de las etapas más felices de la vida de mi hijo. No pude destruir su refuerzo. Sí, mi abuela. ¿Está bien? Sí. Solo necesito descansar y no me vendría mal un té. Yo se lo preparo, señora. No. Tú estás despedida, ya no eres más la cocinera. Pero de todas formas, le puedo preparar un té. Gracias. Mira, mamá, es el santo niño de Tocha. Estaba entre las cosas de mi papá. ¿Todavía piensas que no es milagroso? No, ya no. Muchas gracias, santo niño, por devolverme a mi mamá. Gracias, gracias. 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 Gracias.